Que no te enteras, que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Pues tú llamas a Adamo y tienes fibra. Y a toda velocidad, así, sin más. Pero claro, si no llamas... Fernando VII, a lomos de Rex, de la película Toy Story. Saturno devorando hamburguesas de fast food o Homer Simpson disfrutando del columpio de Jean Honoré Fragonard. Son algunas de las estampas que están viendo ahora mismo. Bueno, efectivamente, son ilustraciones muy especiales. Anem a Parra, dame el seu autor que ya veo en quien se acompaña, Diego Martínez. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acabamos de ver algunas de las muchas ilustraciones, trabajos que realizas. Bueno, las estás exponiendo ahora en un restaurante del barrio del Carmen de Valencia, pero las traemos hasta aquí, hasta Gandía, porque tú eres estudiante de comunicación audiovisual en el campus de Gandía de la Politécnica. Estás en el último año. Claro, coméntanos cómo surge esa idea de recontextualizar esas obras clásicas de la historia del arte en esta obra tan tuya, tan particular. ¿Cómo surge la idea? Pues resultó de un día que estaba haciendo unos fotomontajes para unos trabajos de clase y necesitaba encontrar modelos. Entonces, como a mí siempre me ha encantado el arte y todo lo relacionado con cuadros y la pintura, decidí buscar cómo coger modelos de los cuadros que yo conocía, que me servían. Y entonces, a partir de ahí, empecé a mezclarlos con las cosas que yo conocía, personajes de series y películas, y es como surgió toda esta idea. Tú mismo, según ibas trabajando desde esa idea, cuando empiezas ya a materializarla, supongo que te ibas sorprendiendo porque posibilidades muchas, ¿no?, este tipo de trabajo. Claro, las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Cuadros hay siempre y, sobre todo, del arte clásico hay un montón y muy buenos. Y personajes para utilizar, tantos como series y películas se hagan y se sigan haciendo. Tú tienes 21 años, estás en el último curso ya de Comunicación Audiovisual en el campus de Gandía. ¿Cuándo te surge esto y desde cuándo llevas trabajando en esta línea artística? Pues, en el campo de la Comunicación Audiovisual me empecé a interesar hace 6 años, cuando comencé en bachiller. Y en el campo del arte, pues, ahora un poco más, unos 7 ó 8 años, que fue cuando decidí entrar a estudiar el Bachillerato Artístico. Y luego, una vez estudiando ese campo en el bachillerato, fue cuando ya me decidí por la Comunicación Audiovisual. Entonces, pues, yo creo que esto surge como una mezcla de esos dos mundos y como respuesta a esos dos mundos que se juntan. Una cosa, a la hora de mezclar esos dos aspectos básicos de los personajes con las situaciones, ¿buscas lo que más llame la atención, lo que más rompa? ¿O hay otros criterios que te llevan a elegir una escena con unos personajes o con otros? No busco algo concreto. Simplemente, cuando lo veo, se me ocurre. Sí que es verdad que luego algunas obras las vuelvo a editar, las vuelvo a retocar, porque sí que se me ocurre algo más llamativo, algo más colorido. Lo bueno que tiene es que los cuadros originales, al ser tan clásicos, suelen ser con unos tonos muy marrones, muy ocres. Entonces, siempre intento darle un poco más de color, hacerlo más llamativo y más reconocible. Sobre todo con personajes que se vea a simple vista quiénes son y que se reconozcan fácilmente. Yo supongo que los amigos, compañeros, cuando vieron ese trabajo tuyo, porque no es habitual, se sorprendieron, dijeron, estás loco o les gustó, porque es algo que rompe. Yo creo que nunca hemos visto ese resultado con esa mezcla tan interesante. Sí que es verdad que al principio la gente se sorprendía un poco y decía, uy, de verdad esto lo has hecho tú, porque no sé si no me veía incapaz o les sorprendió tanto que decían, uy, madre mía, este chico. Pero sí, a todo el mundo que me rodea les gusta mucho y desde el primer momento me han estado apoyando un montón, mi madre, mi novia, mi familia, mis amigos. Entonces, sigo recibiendo ese apoyo suyo porque supongo que sigo haciendo las cosas bien. Entonces, sí, desde el primer momento les gustó. La base de tu trabajo, hablamos ya de la técnica, es el retoque digital, ¿no? Háblanos un poco de ese proceso técnico para elaborar hasta donde puedas contar, claro. No sé si hay algún secreto. No, no, la verdad es que no. El secreto está sobre todo en entretenerse haciendo los cuadros. Si el proceso no es divertido, la obra no va a salir bien. Entonces, yo me pongo a mirar cuadros o muchas veces, ya con ese bagaje que tengo de haber mirado tantas obras y haber buscado tantos recursos, cuando veo alguna serie, algún personaje en alguna posición o haciendo alguna acción determinada, se me viene directamente a la cabeza el cuadro en el que podría encajar o la situación contemporánea en la que podría introducir a cierto personaje. Y ya luego es un proceso de ver qué técnicas, qué elementos del programa puedo utilizar para llevar a cabo mi idea. ¿Piensas seguir con esta línea de trabajo que acabamos de decir antes que es prácticamente infinita? Pues a mí me gustaría. Sí que es cierto que ahora que estoy terminando la carrera está esa presión de qué hago con mi vida, que si sigo estudiando, sigo trabajando, pero sí que me gustaría ver hasta dónde puedo llevar este concepto y ver a dónde me puedo llevar. Decimos que la exposición de estas ilustraciones son 15 ilustraciones de White Paper Art. Es el proyecto que engloba todas estas obras. Están en un restaurante en el barrio del Carmen, en Valencia. Claro, tú estás estudiando aquí en el campus de Gandía, en la playa. ¿Te gustaría, tienes intención de traer estas obras, exponerlas aquí en la comarca? Sí, la verdad es que me gustaría contactar con galerías que expongan arte digital, sobre todo porque de normal se suele centrar mucho la gente en obras más plásticas, más pintura, collages. Entonces, la verdad es que me gustaría traerla aquí porque creo que a la gente le puede gustar y sobre todo Gandía, que es ahora con el campus de la Universidad Politécnica, creo que puede ser una buena edición para que la gente se interese. Explícanos, yo acabo de decir el nombre del proyecto donde se incluyen estas obras tuyas, The White Paper Art. Explícanos, porque tiene razón de ser ese nombre. Sí, sí, sí. Bueno, al principio las obras, el proyecto en un principio iban a ser pequeñas animaciones, tipo Doodle, que se iban a desarrollar sobre un fondo blanco, que imitara ser un papel, entonces cada publicación iba a tener que ver con la anterior y se iban a juntar unas con otras. A partir de ahí empecé a hacer lo de los cuadros y las puse como si fuera una cinta pegada sobre un papel blanco. Entonces, de ahí viene el nombre del papel blanco. Pero una vez vi que esto es lo que de verdad me gustaba y que las animaciones no se me daban tan bien, por desgracia, pues decidí añadirle el art al final para identificarlo temáticamente con lo que hago, que son los cuadros y las obras artísticas. Bueno, estamos hablando de tu camino artístico. Estás en el último año de comunicación audiovisual. Hablando un poco del futuro inmediato, futuro laboral en concreto, ¿te gustaría seguir esta faceta artística o no descartas el mundo de la comunicación? No descarto. Sí que es verdad que esto es lo que me gusta hacer y lo que me gustaría seguir haciendo. Pero bueno, no siempre es posible. Entonces, quiero ver a dónde puedo llegar con esto, ver cómo puedo estirar el chicle. Por ejemplo, me gustaría hacer obras interactivas para que la gente pudiera interactuar con ellas y que no fuera una simple imagen estática, sino que el cuadro fuera cambiando dependiendo de lo que el usuario realizara determinadas acciones. Pero claro, es algo que lleva tiempo. Entonces, no sé hasta qué punto eso me puede llevar a alguna parte o me va a tocar seguir en el camino audiovisual, que es lo que he estado estudiando. Claro, también. Después de hacerte la pregunta, los dos caminos son perfectamente compatibles, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero claro, esto va más un poco en el tema de exponer o de a lo mejor colaborar con marcas que quieran buscar algún tipo de publicidad más relacionada con el arte o con esa estética artística. Entonces, pues bueno, no descarto. De momento, experimentar con todo esto. Claro. Ya vemos que lo que puede dar de sí es infinito. Por ejemplo, el tema de la publicidad. La verdad es que en una campaña publicitaria se trata de captar la atención desde la primera décima de segundo y yo creo que con estas obras llaman la atención. Pues Diego Martínez, muchísimas gracias por esta visita al Tiempo de Magazine porque nos parece muy interesante tu obra con esos retoques digitales, recolocar a los personajes históricos o conocidos como Homer Simpson pasando por Fernando VII en nuevas situaciones. Ha sido un placer y esperamos que, más pronto que tarde, poder disfrutar de esas obras que hemos visto aquí en el magazine. Espero verlas directamente y poder disfrutarlas estando frente a ellas en algún lugar de aquí de nuestra comarca. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Nosotros ponemos el punto y seguimos porque continuamos hablando, y estamos aquí en la Biblioteca Central de Gandía, continuamos hablando de arte. Seguimos y hemos pujado hasta la primera planta de la Biblioteca Central de Gandía porque así podemos visitar esta exposición Ciudad Desvelada de Carlos Fito. Una exposición que podemos visitar ya, así en la Biblioteca Central, pero queremos visitarla con todos ustedes, mostraros las ilustraciones que forman parte de esta fantástica exposición. Y claro, qué mejor que el su propio autor para acompañarnos y hacer esta visita guiada. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ciudad Desvelada. Ciudad Desvelada. Comenta-nos qué es lo que nos proposes en esta exposición de estas ilustraciones tan, tan, tan particulares. Bueno, la idea de Ciudad Desvelada es un poco fantástica, es un recorregut per Gandía y Ciudad Desvelada quiere decir una ciudad que no puede dormir. Entonces, es una ciudad que desperta cuando nosotros nos relajamos. Es un poco oníric, pero es ese tipo de somni que te ve cuando estás muy a gusto en un lugar, y entonces la mente desconecta y reordena la realidad. Y de esos momentos he traído un poco los juegos más emblemáticos de Gandía y bueno, cada cuadro deja un poco una insinuación narrativa para que el espectador pueda imaginarse la historia. Lo que sería poder hacer realidad esto de reordenar la realidad, ¿no? ¿Cómo surgís, mientras andamos visitando esta exposición? Si vols hacer alguna referencia concreta a alguna obra, tú me lo dices y paramos la paseada por esta ciudad desvelada. ¿Cómo surgís esta idea, el concepte que acabas de comentar? Bueno, la idea me va venir un poco porque yo que soy muy cafetero, muy matinero de café, y voy a comenzar por una obra en la Plaza de l'Ajuntamiento, y bueno, muchas veces voy a dibujar mientras me hago el café en él, y voy a hacer un primer cuadro que era de la Plaza de l'Ajuntamiento, que estaba la gente en la cafetería, prensa café, y de ahí me va surgir la idea y voy a pensar, bueno, pues podría hacerlo de toda Gandía, que es la ciudad en la que he pasado la infancia y todo, y bueno, me ha hecho mucha ilusión. Continuamos con la exposición. Bueno, arranquemos, esta es la primera obra que nos abre la exposición. Esta, por ejemplo, es, bueno, yo le pique unos noms que son un poquito así como mágics, que recuerden un poquito a los hechizos, lo que intente, lo que intente. Esta es lectora inoctelúmina, que es un poco con la lectora, la estatua de la lectora, que es por la noche a pasear, y ella, en contra de lechir lo que vol es lechir, ella tiene enveja de los humanos y quiere lechir la humanidad, pero se amaga de un árbol porque no quiere asustar a la gente. Es un poquito la historia. A partir de ahí, ya, cada uno que se imagina lo que interpreta. Exacto. Pero, al mismo tiempo, está todo un poquito como cosas extrañas que conviven a la normalidad como si no pasara nada. Y ahí, bueno, este cuadro, por ejemplo, representa la tradición y ahí hay una especie de poeta que agarra el paseo y el maneja. Entonces, es como la poesía que maneja un poquito las tradiciones, les posa... Es un poquito ahí de... Y bueno, así, por ejemplo, y hay elementos también que son de record, de la infancia. Por ejemplo, esta dona, el moño, es un algodón de estos de sucre, de la fira. Y bueno, ella, por ejemplo, está mirándose en un espi, pensando que está mirándola, y está preocupada, y en realidad, lo único que la mira es una especie de pavo real, ¿no?, que en realidad... Y ahí, por ejemplo, son dones que son boniques ya porque tienen el cap de pera, sin embargo, quieren ser pomes, o sea, quieren ser una cosa que no son cuando ya son boniques, ¿no? Es un poquito la... Carlos, parlem un poco de la técnica. Bueno, primero que res, ¿por qué ilustración? ¿Y la técnica en la que estás central? Bueno, aunque hay mucho debate sobre la diferencia entre pintura e ilustración, sí que es verdad que, por resumir, ¿no?, o sea, la ilustración siempre tiene un component más asociado a lo narrativo. Entonces, yo, las mis pinturas siempre tienen una narrativa o inciten a la narrativa. Eso no es una narrativa concreta. A mí no m'agrada contar una historia concreta, sino que los elementos que estiguen un poquito dissonados, ¿no?, por ejemplo, los capes, que no haya ningú que tenga un cap normal, ¿no?, pero esa dissonancia intenta hacer que incite a la reflexión. Y, por ejemplo, m'agrada manejar las cosas, los elementos que están con volantes, eso es un poquito de influencia de la música, el movimiento y tal. Entonces, en los meos cuadros siempre hay un poquito de movimiento. Bueno, acabas de nombrar el concepto música, y eso me lo dejes en bandeja, que díem, para comentar que tú eres profesor de piano y en el Conservatorio de Oliva, Josep Climent, claro, de ahí ve esa influencia que comentabas, ¿no? Sí, exactamente, sí. Es que, bueno, al final acabem pintant, la pintura es un reflexo de todo lo que portes dins, ¿no?, i influyeixen, no només són les influències dins de la il·lustració o de la pintura, sino es todo lo que has fet en la vida. A veces lo que has llegit, en el caso de la música, pues, en si que vulguis, pues claro, siempre se nota. Encara que tú vades estar combinant, diguem, en un principi, belles arts amb els estudis de superior de música, pero después, claro, vades de cantar en música, pero después vas reprendre el tema de les belles arts, ¿no?, lo portaves en la sang. Sí, sí, ya. Yo creo que, encara de más chico que la música, ya m'agradaba pintar. Y bueno, es que, eso, encara que intentes amagar-lo, pues, al final, al final. Al finalís. Exactamente. Bueno, si veiem, también, una otra de les obres, que comentábamos, esa particularidad del mononíric, que está muy present. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, esta es un poquito autobiográfica, porque ahí, en realidad, soy yo, la meua dona, la chiqueta, cuando era menuda, y el gat que tenía yo, ¿no?, que, bueno, que tenía muy de cariño. Y es un despertar, ahí es fusiona, diguem, el paradís, que es la platja de Gandía, que bueno, no me la puc deixar de costar, y es fusiona en el món íntim, ¿no?, de la habitación. Entonces, ahí es un poquito, para expresar eso, ¿no?, esa sensación de un poquito de nirvana, ¿no? Sí. Seguimos nosotros, porque estamos en el Ecuador, prácticamente, esta exposición, que se puede visitar hasta el 31 de mazo, así en la primera planta de la Biblioteca Central de Gandía. Tornemos a ver cómo se le ven, ¿no?, algunos elementos. ¿Estamos viendo la colegiata? Sí, es la colegiata, y bueno, es un poquito resaltar la espiritualidad, ¿no?, y está todo manejándose, ¿no?, y bueno, ahí hay una especie de baixell, ¿no?, que a lo mejor, bueno, podría ser, es la meua interpretación, ¿no?, una especie de baixell de caronte, ¿no?, por eso el título es elevatio multidestinum, que vol dir que la espiritualidad tiene varios destinos posibles, ¿no?, según cada uno se imagina. Deixemos volar la imaginación. Seguimos así nosotros, bueno, veíamos colorir, pero después otras obras, como pueda ser esta, ya sin color, ¿no?, para jugar también en el mensaje. Exacto. Esta es la primera pintura que vas a hacer de todos, es la primera idea. Y esta es la cafetería al plazo, y bueno, y así está un poquito detrás la felicidad que tengo yo, ¿no?, cuando estoy ahí y estoy mirando a la gente, y bueno, y me imagino que cambia los cabos y cambia todo. Aquí seguimos, y así, bueno, veíamos, por el dibujo del sol, el paseo, ¿no? El paseo, exactamente. Ahí volía simplemente, lo que más volía resaltar es los colores del paseo, ¿no?, que los tenemos un poco ya todos los gandianos en el inconscient, y es lo que más he volgut resaltar. Y a partir de ahí, bueno, pues, todas las connotaciones de oníriques... Seguimos. Así tenemos, bueno, va a ser, veíamos el palau, el palau ducal, que también había de estar, ¿no?, como un de los escenarios de la ciudad de Gandía. Exacto. Ahí lo que he volgut un poquito simbolizar es que el palau es un poquito como el receptor de las artes. Entonces ahí está la música y ahí están las letras. Y entonces hay unos personajes un poquito misteriosos que dicen a rebrelos. Y la llum vol dir que es la iluminación de rebre la cultura y un poquito la calidez también. Bueno, veíamos escenarios de la ciudad de Gandía. Tu, Carlos, fa uns tres años estaves preparando Tendenia, con la pintora Elena Aros, y vayas a ser finalista en una convocatoria com es el Cúcuto Nacional de la Galería de Art Gallery, con una obra Coffee Time. Supongo que eso le va a dar una espenta para... va a reforzar el tu... Exactamente, sí. Més que res es por eso, es porque es un ánimo, ¿no?, que te da y, bueno, te fa pensar, bueno, pues, no sé, es como un incentivo, ¿no? Pues no estoy haciendo mal. Exactamente, no, más o mal, ¿no? Bueno, seguimos nosotros. Así tenemos esta obra también onídica, por supuesto. Sí. Bueno, esta también tiene una historia, es el tirán de la biblioteca. Sí. Y bueno, esta ya es una historia un poco más concreta de amor. O sea, esta es una dama que se da cuenta de que el tirán se ha quedado adormido y estaba leyendo un libro y la que aparece en el libro es ella. Se ha dado cuenta de que estaba enamorada de ella. Y así este hombre tiene un cap que es un contracte de matrimonio. Entonces, él, al darse cuenta de que ya no tiene res que hacer, pues, pues, comienza a cremarse el contracte. Bueno, todo es la seua rao de ser. Entonces, vamos por aquí, por este costado, porque tenemos tres obras más, ¿no? En estas ya arribamos a la recta final de esta fantástica exposición. Tornemos. Es aquella que acabamos de ver en la primera. Es ilustrada en toda la... bueno, es técnica de tempera watch y ya está en el colorido y todo. Seguimos nosotros. Estem ya en la rectísima final. Este es el Parc Sant Pere. Y bueno, ahí el nombre es Danzali sin Palacio Humilde. O sea, es un poquito el contrast en que es una especie de palau para todo el mundo. O sea, que puede entrar todo el mundo, que está el acceso de todo el mundo. Pero eso es lo de Palacio Humilde. Y bueno, me recuerda un poquito los valles bienesos, ¿no? De todo eso, bueno. Y acabamos entre libros. Y, mejor dicho, porque estamos en la Biblioteca Central. Sí. Bueno, y ahí es un poquito... es una familia que va llegint y al mismo tiempo se encara a la llum. Porque la lectura, es el título, libera libris, unicore, es que unís los cors, pero también libera, porque la cultura libera, el llegir libera. Entonces, es un poquito la idea. Así es. Así es. Passem por aquí. Ens quedem en esta obra última. Sí. Carlos... Porque no se me olvide, porque si no no puc dormir. Volia donar les gràcies a la biblioteca per acollir aquesta exposición. Claro. Porque además es un... per a mí es el lloc ideal. Y también voy a dar las gracias a Dani García, que es el mejor mestre. El mejor mestre. Recuerden. Fins al 31 de maig. Ciutat desvelada. Así, en la Biblioteca Central de Gandía, en la primera planta, amb estes fantástiques, per endinsar-nos en ese món onirí, que está llibre de interpretacions de la madre Carlos Fito y el seu trabajo. Gracias por estar ahí, amb nosaltres. Y ya saben, on trobarnos. Si tienen ganes de mes, asientales a favor. Que no te enteres. Que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fibra. Y a toda velocidad. Así, sin más. Pero claro, si no llamas... ... ... Y... ... ... ... ¡Gracias!